Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla SumiWafter Bueno chicos, tenemos un video muy interesante porque tenemos nueva información de lo que será el parche 5.3 de WildRef Si, yo sé que recién comienza el 5.2, pero bueno, esto no se detiene y nosotros tampoco lo vamos a hacer Así que hoy vamos a hablar del tercer campeón que llegará en esa próxima versión Como sabemos, hasta el momento teníamos a Heimerdinger y Ambeza Medarda como campeones del 5.3 Ya confirmados oficialmente y el día de hoy también se ha confirmado mediante un leak del gran oso malo Que es realmente un leaker de Brasil, de WildRef de PC, que Víctor tendrá un rework visual Para lo que será la llegada del evento de la serie Arkane Y bueno, al parecer Víctor tendrá un cambio de aspecto para que tenga más relación a lo que será su versión final en la serie Que recuerden que en la temporada 1 nos dejó, digamos, en ese proceso de transformación Así que bueno, con esto también les debo mencionar que según las informaciones que yo tengo Y que son realmente las mismas que me permitieron hablarles de, por ejemplo, Mordekaiser y Lissandra Incluso antes que nadie Y también veo que mi amigo Wicano publicó lo mismo Bueno, según esa información, Víctor será nuevo campeón de WildRef para el parche 5.3 Así que bueno, para quien no lo conozca, Víctor realmente es un mago de dificultad alta para la midlane Y es realmente un campeón muy interesante, tiene un kit de habilidades bastante completo, con mucho daño Y de hecho sus habilidades también van evolucionando durante la partida Si bien, lo que quizás realmente más me genera dudas en cuanto al kit de habilidades Es cómo van a ser con la tercera habilidad en WildRef Ya que realmente es un rayo que pueden lanzar en varias direcciones Pero bueno, quizás lo que se me ocurre a la hora de poder simplificarlo, adaptarlo Vamos a decirlo así realmente a la grieta salvaje Es que bueno, se puede lanzar quizás de una manera Y así el jugador realmente se puede adaptar a ello Ya eso lo veremos más adelante Lo cierto es que no podemos descartar cambios de jugabilidad Así como también mencioné con Heimerdinger Ya veremos probablemente si Víctor y Heimer llegan exactamente como en PC O si tenemos algún tipo de adaptación a WildRef Así que bueno, ¿qué les parece chicos? Ambesa, Heimerdinger y Víctor serán los tres campeones para cerrar este año 2024 en la grieta salvaje Y ahora bien, hablando un poco más, digamos un aspecto más general de lo que será esa versión 5.3 Creo que también podríamos ver, digamos, otra cara de lo que es la historia de Sound y Piltrover En cuanto a lo que será la temática de la versión Recuerden que en este parche tenemos obviamente toda la tecnología Gestage y todo el tema Y en el 5.3 quizás veamos algo relacionado con Sound, con el brillo Que eso es parte de la serie de Arkane Ese estilo un poco más Kintech, ¿no? Está realmente genial Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la temática Pero creo que Riot puede ser algo por el estilo Y lo cierto es que ese parche realmente será también celebración máxima Porque en octubre tenemos el evento aniversario que con eso realmente abre la versión 5.3 Y en noviembre llega Arkane que seguramente será el evento más grande de lo que es todo el año Así que bueno, la última vez dieron me acuerdo la skin de V y de Jinx de la serie Más recompensas Así que creo que este año también tendríamos muchas más recompensas, muchas sorpresas Así que bueno, ya veremos todo lo que va a venir para ese parche 5.3 Pero bueno chicos, ¿qué les parece a ustedes? Todo esta información Víctor, Ambeza, Heimerdinger Serían los tres campeones del 5.3 Se viene todo lo que será Arkane Todo el tema Así que bueno Yo sé, recién vamos empezando Apenas ni siquiera ha llegado Mordekaiser Pero bueno, esto es lo que se viene Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video como siempre Aquí les hablo, soy mi Guaf Nos vemos en la próxima Y hasta luego